La gente te ama, güey, la gente te adora, y yo creo que no, que no te hace ninguna mella. No. Ninguna mella. No, 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 fíjate. No, al contrario, mi gente se pone más como, fuera de una guerra. No han entendido, no han entendido. Yo hubiera salvado a Guti, a Dami, o al que fuera. Se lo dije. Te tienen miedo, yo soy como los caballos, vuelo en miedo. Alguien quiere ser un rival fuerte y que no ha sido así. Te tienen, ¿ah, sí? Porque sé que soy fuerte. Sé que soy un rival fuerte. Te tienen miedo, yo soy como los caballos y vuelo en miedo, güey, te tienen miedo. Sí, claro. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues aquí tenemos al Cuarto Agua teniendo la espectáculo. Viendo cómo se juega en Cuarto Tierra las estrategias que tuvieron para tomar la decisión de salvar a Romy. Menciona este Alfredo Adame que es Cuarto Tierra le tiene miedo a Guti. Por eso lo nominan y por eso se van tanto con él, porque le tienen miedo y es un rival muy fuerte. Y Alfredo dice, yo vuelo como los caballos el miedo. Y que te tienen miedo, te tienen miedo. Y varias veces, ¿no? Lo dice y que han hecho la misma jugada siempre. Que sacan un fuerte para dejar a uno débil. En este caso Alana, que es la débil, que no sabe cuántos seguidores tenga Alana en Estados Unidos. Pero lo mucho o poco que tenga, va a servir. Ellos están empoderando a Alana para que siga adelante. Pero Guti dice que no va a salir. Y salvan, en este caso, a su caballo. ¿Me entiendes? Ahora, lo que nosotros hemos estado haciendo... Yo no creo que se debe. Lo que nosotros hemos estado haciendo... No, espérate. Lo que nosotros hemos estado haciendo... Bueno, aparentemente, o sea, en Estados Unidos no sé qué tanto tenga Alana. Pero bueno, pero lo que nosotros hemos estado haciendo... Ya lo tienen, ¿eh? Ya te dice cuántas, cómo lo bajas. Le dices, eres buen tipo, ¿verdad? Y se va. No, y le pudiste haber dicho lo que te dije ayer. Tienen al señor Alfredo Adame. Dice también que si Globy se hubiera posicionado enfrente de él, también le hubiera partido su... No va a pasar nada. Yo tengo que, para repartir balas, todavía voy a acabar ese mal. ¡Ah! Puesto una partida de madre impresionante, caballo. Ahí lo tienen. ¿Están de acuerdo con Alfredo Adame? De cómo ven las cosas ahí en el cuarto. Coméntalo. Nos vemos en un próximo video.